... Se inaugura el primer Teatro Colón que tuvo la Capital Federal, en las actuales calles Rivadavia y Reconquista. Fue cerrado en 1888 al venderse su edificio al Banco Nacional. El 25 de mayo de 1908 abrió sus puertas el Teatro Colón que hoy conocemos. Marcelo Torcuato de Alvear regresa de Europa e instala su residencia en el City Hotel. A partir de su retorno al país, el expresidente se convirtió en el jefe del radicalismo. Nace el pianista argentino Manolo Juárez, quien se dedicó principalmente al folclore, aunque el tango y el jazz no quedaron fuera de sus interpretaciones. Se efectúan las elecciones para cubrir la vicepresidencia de la nación, vacante desde el fallecimiento de Hortensio Quijano. El triunfo fue para el candidato oficialista Alberto Teizaire. La flota inglesa retoma el control de las Islas Georgias en plena Guerra de Malvinas. El debate político se desplazó hacia el campo militar. Se estrena la película dirigida por Federico Urioste, Undan al Belgrano, sobre la guerra de Malvinas, en una visión crítica. La película no fue exhibida en Inglaterra. La película no fue exhibida en Inglaterra.